Bueno, presidente Adolfo Abosay de Cuarto Poder, hablaba usted al inicio de su conferencia de prensa que le quedan cuatro meses de esta administración, se va a vivir a Palenque. ¿Cómo espera dejar al estado de Chiapas en la administración federal en materia de seguridad, que usted sabe es un tema importante para el pueblo de Chiapas? Esa sería la primera pregunta. Y, presidente, si nos hablar un poquito más también de este proyecto de la línea K, para explicarle también al pueblo de Chiapas en qué va a consistir propiamente este proyecto y qué alcances va a tener incluso a nivel nacional. Gracias, presidente. Sí. Miren, en cuanto a seguridad, es un hecho de que en los últimos tiempos, diría meses, días, todavía, ayer, han habido enfrentamientos en Chiapas que lamentablemente han causado la pérdida de vidas humanas. Ayer, ayer asesinaron a la candidata de un partido de Chiapas en la Concordia y en esa región últimamente ha habido varios enfrentamientos, de motocintla para arriba, frontera Comalapa, Chico Mucelo, la Concordia, de esa región. De acuerdo a la información que tenemos, se están enfrentando ahí dos grupos. Ya la Secretaría de la Defensa está actuando, se está reforzando la vigilancia, lo vamos a seguir haciendo. Les diría yo que en materia de seguridad en Chiapas eso es lo que más me preocupa como presidente. Presidente, pero al mismo tiempo quiero expresar que en cinco años no hemos tenido problemas de inseguridad graves en Chiapas. Y como a lo mejor dudan de lo que estoy diciendo, me gustaría que se mostraran los datos en todos los delitos, reiterando que en los últimos meses y en los últimos días en esa región de Chiapas, de la Sierra, ahí tenemos problemas en lo que corresponde a homicidios. Pero aún con lo que está sucediendo, muy lamentable, en esta región, Chiapas en promedio de homicidios en los últimos años, no es como Guanajuato, Colima, Baja California, es de los estados con menos homicidios. Me gustaría que revisemos los datos y decirles que antes de terminar vamos a atender todo lo relacionado con la inseguridad en esta región. Bueno, ya tenemos alrededor de 900 elementos en la región, y ahí mismo estamos construyendo dos puentes que son importantísimos en esa misma región. Hemos tenido problemas incluso para la construcción de los puentes, por la inseguridad de los trabajadores, los ingenieros, los constructores no quieren asistir y tenemos ya un campamento de la Guardia Nacional, pero vamos a reforzar. Se trata, todo indica del enfrentamiento de dos grupos, pero si les parece vamos viendo qué ha pasado en materia de seguridad en Chiapas. A ver si… Bueno, esto fue lo que… Ah, bueno, lo acaba de informar el almirante. En el caso del narcomenudeo a nivel nacional tiene el lugar 22, no sé si es por cada 100 mil habitantes, no, en general, en robo de transporte, lugar 24, lesiones dolosas, lugar 30, es por cada 100 mil, robo a casa habitación, el último lugar. El último lugar, lugar 32, esto es muy importante, robo, casa habitación. Es un periodo de diciembre de 18, cuando inició el gobierno, abril del 24. Feminicidio, lugar 22, robo a transportista, lugar 25, el delito de violación, lugar 24, entre los 32 estados, violencia familiar, lugar 29, robo de vehículo, lugar 30, robo a negocio, 32. Es el estado con menos robo a negocios, de diciembre del 18, abril del 24. Aquí hay que aclarar, porque no se debe de mentir. Muchos de estos delitos tienen cifra negra, esto tiene que ver con delitos denunciados. Hay dos delitos en donde prácticamente no hay cifra negra, que es el robo de vehículo, porque por lo general siempre se denuncia para que no vayan usar el vehículo robado y cometer otro delito, o está asegurado el carro y el homicidio, que por lo general hay que levantar un acta y queda el registro. Pero a ver, vamos adelante, Jesús. Ya eso sería el comportamiento, pero quiero mostrarles homicidio en Chiapas. Ah, bueno, déjame ello, esto es por cada 100 mil habitantes. Desde que llegamos hasta finales de abril, nada más le gana Yucatán a Chiapas en menos dos homicidios por cada 100 mil habitantes. Todo esto lo tengo que subrayar, porque hay campañas. He estado, como se dice en el béisbol, fieldeando a quienes quisieran que pudieran sostener que Chiapas está en llamas, ¿no?, el problema lo tenemos, ya lo expliqué, en esta región y lo vamos a resolver, pero esto es lo que está pasando explicarles. Bueno, ¿por qué hemos llegado también a eso?, ¿qué nos ha ayudado mucho? No sólo es que tenemos más elementos de las Fuerzas Armadas, sólo la Guardia Nacional Nacional tiene seis mil elementos en Chiapas, no había, cuando entramos, ni un solo cuartel de la Policía Federal. Ahora tenemos… a ver si pones el número de cuarteles y nos falta. Y como la vida pública es cada vez más pública, debe ser cada vez más pública, ya no tenemos tiempo de estarnos reuniendo mucho, yo creo que sí va a ser necesario buscar la forma de crear un cuartel ahí en Chicumucelo o en frontera con Malapa, incluso… Ahí está en frontera hay uno. Sí, pero ahí hay que reforzar con más elementos de la Guardia. Entonces, tenemos construidos en este gobierno todos estos cuarteles de la Guardia Nacional. Y vamos a reforzar, así como sea el de frontera, con Malapa, a lo mejor en Chicumucelo o en la Concordia, más vigilancia, más protección. ¿Cuántos elementos, presidente, van a reforzar la seguridad en esta zona? Ahora hay 900 más. ¿Cuántos más van a llegar? Los que se requieran. ¿Por qué no pones la gráfica de cuántos elementos hay de la Policía Estatal, Municipal, Fuerzas Armadas en Chiapas y Guardia Nacional? Miren, nada más la Secretaría de Marina son mil 800 elementos, operativos en total son dos mil 250, Secretaría de la Defensa 9 mil 973, en general operativos 9 mil 76, ya hemos estado reforzando. Guardia Nacional, operativos 5 mil 910. La Policía Municipal y Estatal en Chiapas en elementos operativos son 10 mil 605. En total para cuidar a los chiapanecos 27 mil 391, pero… 17 mil fuerzas federales. Sí, la suma, pero vamos a tener más elementos de la Guardia. ¡Gracias! ¡Gracias!